Una inmensa alegría recibir una vez más a nuestro Ministro de Educación agradeciéndole la colaboración permanente además de lo que acaba de entregarnos la colaboración para nuestras escuelas técnicas, un importante monto y la entrega en forma específica a las instituciones que hoy han recibido un aporte del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación y que tiene que ver con las mejoras en la posibilidad de brindar educación a nuestros niños y jóvenes. También es muy importante, Ministro, nosotros nos hemos estado preparando una decisión a nivel nacional que todas las provincias estamos llevando adelante y comenzando a implementar en el caso nuestro a través de la firma de este convenio que va a implicar 5 horas de clase como mínimo en cada jornada y esta ampliación implica un esfuerzo de toda la comunidad educativa, un esfuerzo nacional también y un esfuerzo provincial en pos de nuestra educación. Lo hacemos con mucho gusto, con el compromiso y con la responsabilidad de saber que la educación es el pilar básico donde debemos sentar las bases para el futuro que tenemos que tener en nuestra patria y en nuestra patria chica. Muchísimas gracias, Ministro. Bueno, inaugurar una escuela como esta es un aporte enorme a la educación santiagueña y también es un aporte enorme a la educación argentina. Tenemos que hacer escuelas secundarias para que nuestra sociedad se desarrolle en lo que es necesario en el siglo XXI, que no es lo mismo que en el siglo XIX con la ley 1420, lo que era lo mismo que en el siglo XX, es otra realidad. Y tenemos que hacer todo eso a la vez. Y la escuela secundaria que es lo que más en discusión está en todo el mundo y como parte del mundo, en nuestro país también, nosotros tenemos que pensar la escuela secundaria del tercer milenio, que a algunos le decimos del futuro, el futuro es ahora.